Tardes, muchísimas gracias por darnos la entrevista. El día de hoy estamos aquí en Acapulco, donde el licenciado Ebolio Velázquez, que es presidente municipal de Acapulco, tuvo un evento muy importante. Para no robarme la entrevista, su nombre y cargo. ¿De qué se rotó el evento? Miguel González Nava, corredor de movilidad y transporte del municipio de Acapulco. Pues es un ejercicio que nos llena de satisfacción, porque es la primera que observamos una participación multitudinaria de la sociedad en la elaboración de un documento que refleja las ideas y el proyecto de Ebolio Velázquez como presidente municipal de este municipio. Y quedará plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo de la Opinión de la Sociedad, que es lo que destaca en este evento. Él ha abierto la convocatoria a la opinión de todos los sectores sociales y eso enriquece muchísimo porque el proyecto es para la sociedad, es para todos y la opinión será plasmada de manera puntual y se le dará seguimiento por quienes estamos como funcionarios en este gobierno y cumpliremos las metas que el mismo documento plasme, que es la idea fundamental del presidente municipal. Pues esto es muy importante porque él habló de la policía turística, habló de su gira antes de ser presidente, habló del proyecto turístico, yo creo que eso es muy importante. Bueno, la prioridad en el gobierno de Ebolio Velázquez es procurar que el turismo se fomente y participe en Acapulco y eso, bueno, nos representa ingresos para todo el Estado y cualquier acción que tenga que ver con esos conceptos bienvenidos. Nosotros procuramos honrar el compromiso que el presidente hace ante la sociedad y vamos a caminar de manera coordinada todas las dependencias para lograr que esto se concreta de manera eficiente y puntual. Señor, pues antes que nada, por muchas gracias, algo que quisiera agregar de los objetivos que están haciendo para dar protección al turista. Bueno, solamente pedirle a los visitantes y a los compañeros que viven de aquí, primero que cuiden las formas de comportamiento, cualquier anomalía por quienes damos servicio en la ciudad, la denuncien al 066 o de manera personal a algún mundo informado o si es de parte de ellos igual, no se queden callados, denuncien las anomalías o el maltrato. Los funcionarios que encabezamos alguna dependencia estamos a sus órdenes para servir y atender de manera puntual y eficiente. Señor, pues muchísimas gracias por esta entrevista, muy agradecidos y gracias.